En un área que se extiende desde la costa de Florida hasta las Bermudas y Puerto Rico, el infame Triángulo de las Bermudas, también conocido como el Triángulo Mortal o el Triángulo del Diablo, ha sido culpado de cientos de naufragios, accidentes aéreos, desapariciones misteriosas, mal funcionamiento de instrumentos artesanales y otros fenómenos inexplicables. El autor Vincent Cadiz, se le atribuye el haber acuñado el término Triángulo de las Bermudas. En 1964, un artículo que escribió para la revista Argosy, el Triángulo de las Bermudas Mortal, en el que catalogó muchos de los acontecimientos anómalos en la zona. Varios otros autores, entre ellos Charles Berlitz e Ivan Sanderson, se han sumado a la lista. Yo soy, el documentalista, y esto es, las mejores teorías sobre el Triángulo de las Bermudas. El documentalista Se ha debatido si se están produciendo o no fenómenos de carácter paranormal. Aquellos que están convencidos de que algo extraño está sucediendo, así como los investigadores que tienen un punto de vista científico, han ofrecido una serie de explicaciones para este misterio. Vórtices El investigador de Fortean, Ivan Sanderson, sospechaba que los extraños fenómenos del mar y del cielo, las disfunciones mecánicas y de instrumentos, y las misteriosas desapariciones, eran el resultado de lo que él llamaba, Vórtices Piles. Estas áreas son lugares con corrientes extremas, y variaciones de temperatura que afectan a los campos electromagnéticos. El Triángulo de las Bermudas no fue el único lugar del mundo donde ocurrió esto. Sanderson dibujó elaboradas cartas en las que se identificó 10 lugares, distribuidos con precisión alrededor del mundo. 5 arriba y 5 abajo, a igual distancia del ecuador. Variación magnética Esta teoría, propuesta por la Guardia Costera hace más de 30 años, dice, La mayoría de las desapariciones pueden atribuirse a las características ambientales únicas del área. Primero, el Triángulo del Diablo es uno de los dos lugares en la Tierra donde una brújula magnética apunta hacia el verdadero norte. Normalmente apunta hacia el norte magnético. La diferencia entre los dos se conoce como variación de la brújula. Un número de variaciones cambia hasta en 20 grados a medida que uno circunnavega la Tierra. Si esta variación o error de la brújula no es compensada, un navegante podría encontrarse fuera de rumbo y en serios problemas. Warp Espacio-Tiempo Se ha sugerido que, de vez en cuando, se abre una brecha en el espacio-tiempo justo en el área del Triángulo de las Bermudas, y que los aviones y las naves que tienen la mala suerte de estar viajando por el área en ese preciso momento, se pierden en él. Por eso, se dice que a menudo no se encuentra ningún rastro de las naves y ni siquiera restos. Niebla electrónica ¿Es una niebla electrónica la responsable de muchos de los incidentes y desapariciones inexplicables del infame Triángulo de las Bermudas? Esa es la afirmación hecha por Rob McGregor y Bruce Jernon, en su libro The Fog. El mismo Jernon es un testigo de primera mano y sobreviviente de este extraño fenómeno. El 4 de Diciembre de 1970, él y su padre estaban volando su bonanza A-36 sobre las Bahamas, de camino a Vimini. Se encontraron con extraños fenómenos de nubes, un vórtice en forma de túnel, cuyos lados, o sea las alas del avión, raspaban mientras volaban. Los instrumentos electrónicos y magnéticos de navegación del avión, comenzaron a fallar junto con la brújula magnética, que giró inexplicablemente. Cuando se acercaban al final del túnel, esperaban ver el cielo azul claro. En vez de eso, solo vieron un blanco grisáceo apagado en kilómetros. Sin océano, cielo ni horizonte. Después de volar durante 34 minutos, tiempo corroborado por todos los relojes a bordo, se encontraron sobre Miami Beach. Un vuelo que normalmente habría tomado 75 minutos. MacGregor y Jernon creen que esta niebla electrónica que Jernon experimentó puede haber sido también responsable de la famosa desaparición del vuelo 19 y de otros aviones y barcos en desaparición. OVNIS En caso de duda, culpa a los extraterrestres en sus platillos voladores. Aunque sus motivos no están claros, se han sugerido que los extranjeros han elegido el Triángulo de las Bermudas como un punto de captura y secuestro para fines desconocidos. Aparte de la falta de evidencia para esta teoría, tenemos que preguntarnos por qué los alienígenas tomarían aviones y barcos enteros, algunos de tamaños considerables. ¿Por qué no secuestrar a los ocupantes de la misma manera en que se dice que sacan a la gente de sus casas en plena noche? La Atlantis Y cuando la teoría del OVNI no funciona, probamos con la Atlantis. Una de las localizaciones postuladas para la legendaria isla de la Atlantis es el área del Triángulo de las Bermudas. Algunos creen que los Atlantes eran una civilización que había desarrollado una tecnología avanzada y asombrosa y que, de alguna manera, los restos de la misma aún podrían estar activos en algún lugar del fondo del océano. Esta tecnología, dicen, podría interferir con la instrumentación de los barcos y los aviones modernos, causando que se hundan y se estrellen. Los defensores de esta idea citan como prueba las llamadas formaciones rocosas Pimini Road de aquella zona. Sin embargo, no parece haber evidencia de la tecnología avanzada, excepto, quizás, la increíble afirmación de un descubrimiento hecho por el Dr. Ray Brown en 1970, mientras buceaba cerca de las Islas Bari en las Bahamas. Brown dice que se encontró con una estructura piramidal con un acabado de piedra liso y espejado. Nadando dentro, encontró que el interior estaba completamente libre de corales y algas y estaba iluminado por una fuente de luz desconocida. En el centro, había una escultura de manos humanas que sostenía una esfera de cristal de 4 pulgadas, sobre la cual estaba suspendida una gema roja al final de una varilla de latón. Almas de esclavos Las muertes y desapariciones del Triángulo de las Bermudas son las consecuencias de una maldición, según la teoría del psiquiatra Dr. Kenneth McHall de Brook Linders en Inglaterra. Creía que la zona podía ser perseguida por los espíritus de los muchos esclavos africanos que habían sido arrojados por la borda en su viaje a América. En este libro, Helen the Haunted escribió sobre sus extrañas experiencias mientras navegaba por estas aguas. Mientras nos movíamos suavemente a la hora cálida y húmeda atmósfera, me di cuenta de un sonido continuo como de un canto de luto. Escribió Pensé que se debía un tocadiscos en el camarote de la tripulación y mientras continuaba durante la segunda noche, yo finalmente, exasperado, bajé para preguntar si se podía detener. Sin embargo, el sonido era el mismo que en todas partes y la tripulación estaba igualmente desconcertada. Más tarde se enteró de que en el siglo XVIII, los capitanes británicos defraudaron a las compañías de seguros arrojando esclavos al mar para ahogarlos y luego cobrando una indemnización por ellos. HIDRATOS DE GAS METANO Una de las teorías científicas más interesantes para la desaparición de barcos en el Triángulo de las Bermudas fue propuesta por el Dr. Richard McElber, un geoquímico americano y apoyada por el Dr. Ben Clennan, de la Universidad de Leeds, en Inglaterra. Los hidratos de metano que brotan de los sedimentos marinos en el fondo del océano podrían hacer que los barcos desaparecieran. Dicen, los deslizamientos de tierra en el fondo del océano pueden liberar grandes cantidades de gas, lo que sería desastroso porque reduciría significativamente la densidad del agua. Esto haría que cualquier barco flotara sobre el fregadero como una roca, dice Connell. El gas altamente combustible también podría encender los motores de los aviones y hacerlos explotar. Trágico pero no inusual. Tal vez todas las desapariciones, disfunciones y accidentes no son ningún misterio. Según el misterio del Triángulo de las Bermudas, una revisión de los registros de accidentes del Lloyd's of London por el editor de la revista Fate en 1975, mostró que el triángulo no era más peligroso que cualquier otra parte del océano. Según el artículo, los registros de la Guardia Costera de los Estados Unidos lo confirmaron, y desde entonces no se han hecho nunca buenos argumentos para refutar esas estadísticas. Aunque el Triángulo de las Bermudas no es un verdadero misterio, esta región del mar ciertamente ha tenido su parte de tragedia marina. Esta región es una de las zonas oceánicas más transitadas del mundo. Con tanta actividad en una región relativamente pequeña, no es sorprendente que ocurran un gran número de accidentes. Yo soy, el documentalista, y esto fue, las mejores teorías sobre el Triángulo de las Bermudas. Saludos especiales para... Yannina Sánchez Jiménez, Wilbert Chambilla Rodríguez, Cristian Montalvo, Jimmy Netflix, Kevin Baltasar, Johnny Sorto, Old Spy, Isael López, Michely Senpai, Kela Pichardo, Scorpio, Ángel Sánchez, Maestro Montalbado, Andra Toribio, Rómulo Ríos, Zeus Reyes Dioses, Daeyun, María Pérez, Alejandra Gómez Chamaco, Inés Trivillo. Coque Velázquez, Marisol Sánchez, Álvaro Ixpata, Leslie Tejeda, Jesús Ramírez, Israel Santillán, Marisol Sánchez, Barcelona Madrid, Eidibúo Teresa, Xochiquetzal Passion Goddess, Rolo Marsupial, Andrés Uloaga Cernaket, Lion Soul, Dead Silent, Claudín Duco, Alec Ribex, Jesús Nava, Steven Martínez, Omar Jair Gómez y... Daniel de la Rosa Gracias Y hasta la próxima Y hasta la próxima Y hasta la próxima Gracias.